un locurote un no parar entonces lo dicho vamos a ir de mamá wells que me suena que es una misión voy en un coche a esto es buscar el taxi vale esta es la buscar taxis bueno un coche a vale ahora hay un montón de emisiones de estos son secundarios de atención de psicópatas bugas completadas vale tenemos aquí un montón de emisiones y esta no sé por qué no se ha completado a ver qué espera que reparen el coche a esto simplemente esperar ahora a que reparen mi coche vale perfecto por eso no tenemos coche vale o sea que esa es una misión que nos ha llevado a esta otra misión y se han abierto un montón de submisiones que son una locura y habrá que esperar vale pues tenemos que ir ahora a por el a por el rey a ver qué a ver qué nos dice mamá wells no sé de qué me suena el nombre de mamá wells me suena de algún producto publicitario no sé de qué me suena lo de el apellido wells vale ¿dónde está mamá wells? ¿dónde está? ahí está el sur fíjate nosotros somos la casa aquí y este otro vivía aquí claro en este bar es por eso teníamos que cruzar el puente cuando está al principio de la misión es cuando cuando hicimos cuando estábamos con con este hombre con yaquito nos teníamos que hacer una misión y luego cortaban el puente y no podíamos volver a casa entonces él nos llevó a nuestra casa y luego este y creo que era este puente el que estaba cortado seguramente y luego él tenía que volver a su a su casa y quedar con su novia nos pidió el coche prestado y tal que el coche el coche nuestro entre los tiros que le dio le dieron tiros lo arreglaron ahora el taxista se lo ha cargado no están volviendo a arreglar no sé si merece la pena arreglarlo ya dar hacer un siniestro total y comprar otro porque menos mal que siempre nos quedará mangarle el coche a otra vamos a ver a mamá wells mamá wells mamá wells el guapo se llama ese local guau doy las curvas cuadradas en vez de redondas se van mucho los coches en general se van mucho pero supongo que habrá modelos que se vayan más que otros ¿tú por qué paras? si está verde venga va debes con ese barco ese coche es señor este señor mayor normal habrá estará conduciendo ahí un señor de 80 años y va a dos por hora vamos ahí bien 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 frenado no me llevo ningún semáforo estoy mejorando y nos hemos pasado de largo pero tío no me has visto que estaba haciendo aquí mis donos en la acera aquí está el coyote jojo cojo el coyote cojo donde yo te cojo había que hacer el juego de palabras lo siento y encima siendo un bar mexicano tiene mucho más sentido todavía vamos a comprar a comprar nicolas va que pronto se gastan las nicolas va a hacer el truco de almendroco aquí está mamá waltz claro que quiero una cerveza un bar más 18 regenta mamá waltz cuidado joder madre mía esto no es una cerveza esto es una litrona he estado mejor voy tirando más o menos más o menos podrías haber venido a cenar nuestra casa es tu casa pero bueno ya que no estoy preparando una ofrenda hospitalidad una ofrenda de qué tipo exactamente amigos familia nos reunimos para homenajear a los difuntos nuestros recuerdos de ellos y traemos cosas que amaban y que pueden necesitar en el más allá la cerveza estaría en cabeza en la lista de ya aquí jajajaja y habrá cerveza puedo ayudarte gracias cielo pero me las arreglaré es suficiente con que hayas venido a despedirte momma waltz parece parece bastante joven para ser en la madre de yaki que ya era un breton hecho y derecho no parece muy mayor. Será por el... Por las tecnologías de rejuvenecimiento que hay en 2077. Eso es. La intención es la que cuenta. No está la idea de la cochera. Secretos. Secretitos. Muy sensata. Va a ser su madre. Una explicación muy racional. Hombre, también nosotros éramos su mejor amiga. Su mejor amiga en este caso. Su compañera de trabajo. Vale. Estoy aquí mirando todo. Una, mira. Esto, esto no sé si es una carta de tarot porque todavía la misión de las cartas de tarot creo que no... Creo que no la ha empezado. Por eso no me aparecen. Pero estos son cartas de tarot que habrá que ir habrá que ir averiguando dónde están. Otro de los minijuegos del juego. Es que es brutal cómo está el nivel de detalle que tiene todo. Las pintadas. Wide open. Madre mía, la serpiente. Cuidado. Brutal. Hombre, mira. Ahí está esto. ¿Estás aquí sola? No es precisamente el barrio más seguro de la ciudad, Misty. Ya me sentaba en las escaleras con diez años. Ahora tengo veintiséis. Si tenía que pasarme algo, no habría tardado tanto. ¿Qué estás haciendo aquí? Esperar aquí sentada. Y sí, esperarlo a él. Aunque sé que no va a volver nunca. Últimamente vengo aquí a sentarme. Una hora, a veces dos. Es una tontería, pero lo echo de menos. Mucho. Tiene las rodillas moradas, ¿no? ¿Qué? Ahí me ha delegado sin querer nada. Mamá Wells va a organizarle una despedida a Jackie. Necesito algo que le importara de verdad. ¿Me echas una mano? No sé si debería entrar ahí, V. ¿Es muy pronto? No, no es eso. Mamá Wells y yo no tenemos la mejor relación del mundo. No querrá que toque sus cosas y perturbe su recuerdo. De eso estoy segura. Venga, va. Jackie querría que entraras. Tú eres la novia. Hija mía. Vamos. Venga. A ver qué tenía aquí el Jackie en su cueva. Tenía un tallercito bien montado. Mira, la moto de él. Un bonito pedazo de metal y mecánica. Lo único que nos... No hay mucha luz. Estaba como loco. ¿Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway? Jack se lo leyó muchas veces antes de cada trabajo gordo. Decía que el autor era un tío más duro que Morgan Blackham. ¿Te lo has leído? ¿Está bien? No. No tuve ocasión. Pero se dio una buena aportación a la ofrenda. Le encantaba trastear con motores. Aquí hay una cosa que no hemos hecho que es muy curiosa que es que si cuando estaba vivo hay una opción de diálogo que si tienes la mecánica muy subida nosotros creo que teníamos mecánica suficientemente subida. No lo recuerdo. Creo que sí. Pero no sé por qué. Igual tenía ganas Grisa por hacer la misión. No usé las opciones de diálogo alternativas. Y una de ellas era hablar sobre la moto. Y entonces si nosotros somos mecánicos le decimos que puede añadirle unos escapes y no sé qué no sé cuántos. Entonces si le decimos eso cuando venimos a ver la moto en vez de estar así se ve que el tío nos hizo caso y le puso esos escapes. Porque era como una especie de fricada sobre la moto que iba a mejorar la moto entonces él sabiendo que nosotros sabíamos de mecánica se informó y modifica los escapes y se ve que la moto está modificada. En este caso como no lo hemos hecho la moto está modificada y no lleva los escapes especiales sino que lleva los escapes normales. Bueno, así está chulísima la moto de él. Y el Jackie de toda la vida. Cerveza. Creo que ha llegado el momento de tocarla. Llave de la habitación de Jackie. Componentes. Y aquí entonces esto no vale para ofrenda. Entiendo. Elige una ofrenda. A ver, ya está. Debe de llevar aquí desde 2020. Desde 2020. A Jackie le encantaba hacer pesas, ¿no? Decía que era su forma de meditar. Siempre estaba con que las pesas se escuchan mejor que nadie. Y ahí sus sus proteínas y tal. Consejos absurdos. Y aquí tenía como una otra habitacióncita. Y aquí era una caja sorpresas. Oye, ¿estás bien? Está y mucho mejor que bien. Una vez le dije a Jackie que debía sacar la energía oscura de este sitio. Que un mandala de arena podía servir me dijo que con arena haría un castillo. Un hogar. El escondite de la familia Wells. Una fortaleza. Algo. Supongo que lo impresionaste más de lo que pensabas. Se hizo el mandala por ella. Parece un poco torcido. ¿No es un poco cutre? Es horroroso. pero también es lo más bonito que esto. La intención es la que cuenta. Vamos a entrar en el ordenador. 1c55, 55, 55, 55, 55. Vale. Y y luego después de este 55 nos hizo un BDB. A ver, espera. 1c55, 55, 55, 55. A ver, claro, es que no. En línea recta esto. 1c55, 55, 55. BDB. BD. BDB. y el 9, L9, 1c otra vez que se va a quedar ahí por el camino. Vamos a que empecemos con L9, ahora. L9, 1c. 55, 55, 55, 55. BDB. BD, BD BD, BD y se acabó E9, 1, C 55, 55, 55 BD, BD Creo que así hacemos todo Ah no, E9, 1, C 55, 55, 55 BD, BD Vamos a ver si me acuerdo 1, 1, C Ah no, 1, C 55, 55 55 BD, BD BD, BD Puto amo Echa los 3 Ahora que ya Escanea y registra el garaje Al final, a ver Un acuario Era de taco Y taco era Su pez Un tiburón enano Suena a que era un pez muy caro No creo que lo comprara Sería de cosas de contrabando El tequila favorito de Jackie Sin abrir Era su amuleto de la suerte Una de las primeras botellas de Jesús de abajo ¿El fundador de tequila Sanson? Solo hay 100 en el mundo Y 99 están en manos de ricachones ¿Cómo se hizo Jackie con esta? Joder, tío Se la vendió una abuela que quita en México Decía que de abajo le había robado la receta Le pega La voy a seguir escaneando cosas No hay hombre que no tenga de estos en su leonera Decía que eran de coleccionista Que ya no se fabrican Seguro que están puestos ahí por eso Seguro Y a ver Yo creo que hemos escaneado todo En el techo no hay nada Hemos escaneado las pesas Los pósters A ver Ah, espera Aquí hay una nota Una foto Bonita foto Es de ella, ¿no? Creo A ver Hay más fotos ahí Es de ella, ¿no? Pandillero a la antigua Valentinos, claro ¿Lo conociste? No Solo oí hablar de él Pero no inspiraba muchos recuerdos bonitos precisamente A ver Creo que hemos escaneado Ahora sí que creo que hemos escaneado todo Botellas Un cinturón de cuero Aquí Madre mía O sea que era un padre maltratador Vale, hay que elegir El cinturón No, no vamos a elegir el cinturón La botella podría ser ¿Y qué más había por aquí? El libro Vamos a coger el libro Y esto Ah, mira Esto para nosotros Sakura Y esto El balón Hombre, el balón También mola ¿No? El balón Vamos a coger Yo creo Esto Le pegaría Bueno Ya tienes algo Para la ofrenda Pero Podríamos buscar un poco más Vámonos ya No Hemos buscado ya Todo Todo lo buscable Voy a quedarme un rato Me despediré De él aquí De todos modos Mamá Wells No querrá que vaya ¿Qué pasó entre vosotras? ¿Cuál es el problema? Digamos que no me veía Con buenos ojos Como candidata a nuera ¿Qué tenía contra ti? Que no me llamaba Camila Y no era la ex de Jackie No me llamaba Camila Camila era la favorita De Mamá Wells Vale, por Dios Vale Lo que tienen las suegras Deberías ir, Misty Tienes derecho a estar allí Prefiero no molestar a Mamá Wells Es para la familia Para él era su familia Supongo que tiene razón Gracias, sube ¿Qué? ¿Vamos? ¿Has pensado en irte de Night City? Claro Una vez hasta lo intenté ¿En serio? ¿Cómo? Una vez hasta lo intenté Así me fui de la ciudad Quería ir a Nepal Pensé que podría quedarme allí A la semana Me di cuenta De que no podía vivir ¿Y aquí qué pasa? Nos vemos en el Coyote Participa en la ofrenda Pero ahí no sale como una misión ¿No? ¿Por qué no sale una misión aquí? Ah, ya esto se ha quitado Ah, este es el padre O sea, no su padre Pero si no el que El que le llaman padre Que no sé si será cura O si será Como una especie de De fixer también Ahí está Víctor también, ¿no? Con los guantes De boxeo Quiero agradecerles a todos Por haber venido No les voy a decir Qué clase de hombre era mi hijo Ni voy a lamentar Cuánto lo extraño En vez de eso Les voy a contar una historia Cuando tenía unos Diecinueve añitos Ya aquí estaba en Los Valentinos En ese entonces Estaban en guerra Con el nuestro Recibí una llamada Del hospital Me dijeron que le habían dado Tres tiros Justo en el corazón Estaba consciente Cuando llegué Tenía tantos tubos conectados Que parecía un pulpo O algo así Y me dijo No te preocupes mamá Mira Soy antibalas Nunca me pasará Nada más Soy antibalas Era un cachondo Se quitó el anillo De Los Valentinos Juró Que no lo necesitaría más Pero no tenía miedo No quería preocuparme Hay una V dibujada en la pared No sé si era por nosotros O por Los Valentinos Aunque creo que la madre no No le gustaba mucho Que fuera de Los Valentinos Pero bueno No sé si es peor Pertenecer de una banda O ser mercenario Eso no sé si es parecido Los miembros del club de boxeo De Los Diablos de Night City Teníamos un dicho Elige a tus mejores amigos Entre los boxeadores Que te dejen KO Si no Es verdad Jackie tenía un cañón por brazo Nadie me ha pegado con tanta fuerza Casi lo noto todavía Doce asaltos colega Me mandó Camporta Lamenta no estar aquí Todavía le quedan cuatro años que cumplir Me pidió que leyera esto Recuerdo cuando Jackie se nos unió Era un niño fuerte Cuando decía que iba a hacer algo Cumplía Tenía honor Eso está claro Podría haber llegado lejos Que tenía honor Mis condolencias a la familia Que descanse en paz ¿Alguien más? Yo Me acuerdo mucho De cuando Jackie y yo Nos conocimos Parece Que haya pasado un siglo En Otra época En otro lugar Jackie me salvó la vida Y años después En Night City Me la salvó otra vez Cuando pensaba Que lo había Perdido Absolutamente Todo Entonces Encontré la libertad Pero no lo había conseguido Sin él Jackie Wells El mejor amigo Que se podía tener Leal hasta la médula Cuando se empeñaba En algo Estaba dispuesto A morir Para conseguirlo Una vez me dijo Chica Lo único Que no podemos hacer Es temer A los demás Nunca había olvidado ¿De dónde venía? Siempre llevó Haywood en el corazón Lo convirtió En lo que era Pero lo más importante Jackie Amaba la vida Y no tenía miedo Era transparente Y no se pensaba Las cosas Sino que iba A por ellas Eso sí Creía que era Prueba de balas Y que se convertiría En leyenda Era un lanzador Tío Al final Hizo lo que se había propuesto Cagarse en los zapatos De gente poderosa Si nos está viendo Seguro que ahora está Enseñándoles El dedo corazón Un chaval de Haywood Con mucha ambición Descansa en paz Chum Me gustaría Hacer un brindis Por mi hijo Gracias por tus bellas Palabras Ube Me alegra Que estés aquí Fue una hermosa Ofrenda Habla con el barman A ver Habla con Víctor Habla con el barman A ver Vamos a hablar con el barman Te sirvo otra Por yaquito Sí, pero Escuchar es toda una habilidad Lo sabes Sabra Espérate Ahora necesitas concentrar Pues te he hecho mierda Dice que es como Si hubiera perdido A un hermano No sé si estará tan triste Cuando te mueras tú Chingada madre No me provoques Amén 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 Ha sido muy duro Perder a Yaki Es raro Estar aquí Sin Yaki Tengo la sensación De que voy a voltear Y lo veré sentado En la barra En su lugar favorito Donde siempre se sentaba Vale Vamos a hablar con Con padre ¿Dónde está el padre? ¿Quién está ahí arriba? Ese es padre Eh Vamos a hablar con padre Aquí escaneando todo En el bar Y luego Toda entrilla ¿Has venido a despedirte De uno de los tuyos Padre? Vine a despedirme De un buen hombre Padre ¿Conocías bien a Yaki? Recuerdo el día En que su madre Lo trajo al mundo El día en que su padre Se fue El día en que Te recibió en su hogar Sí, Uve Lo conocía bastante bien Oye Padre ¿Crees que Yaki Nos está mirando Desde arriba? Creo que conoció a Dios Que estuvo ante él ¿Nada más? No sé si Dios Se fue de ese encuentro Feliz Pero estoy casi seguro De que Yaki Sí ¿Cómo va todo en las calles? No es el lugar Adecuado Para hacer negocios Ten un poco De respeto Ah, sí Tiene razón Tengo que irme ya Ve con Dios Vamos a hablar Con los Valentinos Será el El chaval este Que ha leído De parte del que Estaba en la cárcel Supongo Pero no sé dónde está Los Valentinos Será Lo que siempre Ah, es esto Qué cabrón Vaya pintas Lleva esta Esta cromada Hasta arriba Madre mía Y Con Víctor Vamos a ver con Víctor También A ver qué dice No sé dónde está Víctor No No, esta no es ¿Dónde está Víctor? Esta es la novia Mestizo y orgulloso Mestizo y orgulloso Vale Son los Ah, Víctor está aquí Lo echaré de menos Muchísimo Yo también, chica Yo también Por Jackie Que ha pasado A una vida mejor Jackie Wells No sé si nos hemos despedido Adecuadamente Pero lo que seguro Es que nos hemos cogido Un buen pedo Con tanto chupito De tequila Voy a hablar Con los demás Claro Nos vemos O ven Vamos a ver Como Mawels Se llama Misty ¿Qué? Misty Y era muy importante Para él ¿Lo entiendes? Venga Invítala a cenar Es lo mínimo Que se merece ¿Sabes qué? Eres una buena mujer Jackie hubiera querido Que te quedaras Con esto ¿Qué nos da? Es la llave de la moto Oh, qué guay Nos han dado la moto Tío, de Jackie Por lo menos Jackie Jackie se ha ido Tenemos un recuerdo Es muy guapa Esta misión Es así como un poco triste Pero Pero mola Mira, ahora tenemos vehículo No tenemos el coche Porque están arreglando Pero tenemos la moto Y encima es Automática No sé dónde está A ver Veo por ahí que Que estaba a 125 metros ¿Dónde está? ¿Dónde está la moto? Ars de Jackie 185 metros Coño Aquí está Está aquí No sé qué hace No sé por Qué carretera va a coger Para volver Para venir Se está alejando En vez de venir Se está alejando ¿Me la han robado ya? Yo sé que acabo Acabo de conseguirle Me la han robado ya Ars de Jackie Se ve ahí en rojo O sea Que está como de camino Vamos a ver Ahí está Parece que está Ya está llegando Ya Vale Ha dado un rodeo Creo que viene por ahí Ha dado un rodeo Porque estaba en dirección Contraria Ahí está Ahí está la moto Ole Guapísima Ahora con luz Aquí se ve de puta madre Está sin modificar Los escapes Guapísima La moto Chulísima Tiene ahí como un rollo Como si tuviera Nitroso O algo así Luego unos cables Como que está controlada Por ordenador Muy guapa Muy muy guapa Es una Muy chula La verdad Aquí vamos a Vale Pues a ver que Ahora creo que tenemos que reunirnos Lo siguiente así Más importante es Tenemos lo de los coches Pero bueno Eso lo iremos haciendo poco a poco Este tenemos que esperar Que es el Y es Esto de qué es De qué va Ah Este es lo de hablar con Barry Lo del vecino Vale Luego estos son muy alto Peligón muy alto Lo del kabuki Tal Trabajito Esto que es Ah esto Tenemos que ir a huacaco También Recuperar El hackeo rápido Pin Del netrunner Ah vale Tibag también ha muerto Ah pues igual Vamos a hacer esta Y encima nos dan Un El pin Nos dan el pin Esto va a ser interesante Vale Vamos a por el pin Porque el pin Si eres Si eres Bueno y si no Es nerrunner También porque Bueno Siempre aunque no seas Nerrunner No te especialices En En hacking Si que es verdad que Que alguna pequeña habilidad Tienes Y merece la pena Lo del pin Es interesante Para Saber cuántos enemigos Hay en una localización A ver esto Como de ropa Guay Vale Si es verdad que se mueven Un poco raros Los vehículos Pero bueno No es un juego Especialmente de conducción Pero bueno Aún así Aún así Mola la conducción Siempre que no te choques Claro Menos mal Que le he prometido A la madre Que no iba a hacer Ningún rarruño Porque No le voy a hacer Ningún rarruño Lo voy a hacer miles Pero bueno Luego lo arreglaré Lo llevaré al taller De la mine Que tiene ahí unos láseres Y tal Y la dejaré Como nueva A ver en En primera persona A ver como es O sea en primera persona Mola también La conducción Mola un huevo Ahí había una interrogación Vamos a ver qué es Qué estupido ¿Qué? Buen día, Google Hay un tipo que debe enfrentarse a la justicia Se trata de un asunto personal, te pagaré extra. Más info adjunta. Cuento contigo. Vale, era una misión entonces, ¿no? Hay que ir a alguna historia. ¿Esto es la misión o esto es otra...? ¿O esto es una cosa aparte? A ver, E9. E55. E9. 1C. E9. 7A. E9. 1C. E9. 7A. A ver, no. 7A. 55. E9. Aunque espera, esto... Lo sé en práctica. 7A. 7A. 55. E9. 1C. E9. Y ya está. Y ya estaría hecho, porque el 55.9 es parte del otro. Vale. 7A. 55.E9. No, claro. El 55 es para abajo. 7A. 55. E9. 1C. Y E9. Vale. E9. 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 Va, puto amo. Se nota ya el nivel de... de hackeo. Ya sabe. Estos. Ostras. Pandillero. 5 estrellas. No sale calavera. Hasta aquí no podemos... entrar todavía. Esto seguramente se hará una misión, pero será una misión más adelante, ¿no? Porque aquí... no nos lo marca, ¿no? Encargo. Viejos amigos. Neutraliza a... 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 Karubu. Barei. Peligro muy alta. O sea, todavía... Es una misión que no... Es una misión que hemos descubierto al pasar por aquí, pero... Que nos la ha mandado padre, pero todavía no la podemos hacer ni de coña. O sea que... Nada. Seguimos... Seguimos a lo nuestro. Muy chula la moto. Señor. Respeto, que voy en moto. A ver. Mira ahí el... El Zeppelin ese... Futurista. Yoko. Yoko o no. Yoko. Yoko. ¿Esa es la misión que queremos hacer? A ver. ¿Qué misión tenemos activa? Sí. Ah, vale. Este es el regalo. Nos lo da Yoko. Será el amigo de... T-Bak. Por aquí nos mandaba, ¿no? Repeso. En principio. Coño. ¿Por qué hago conducir, amigo? Pero... Uf. Uf. En primera persona... Mola, pero... También se hace más difícil. Porque ves... Este es el campo de visión muy limitado. A ver. Qué bueno. Lo puedes... También... Uf. Me voy a detallar dos veces con el mismo tío. A ver. Así es el ser humano. Lo piezo dos veces con el mismo coche. O con la misma piedra, era. Algo así. Ahí. Para controlar la frena de la moto, se controla mejor desde tercera persona. Pero, bueno. No está mal así tampoco, ¿no? No me está molando. Uf. Tú. Que me la lías. Uf. Se va... También se va mucho la moto de palos más. A ver. Buah, chaval. V, uno de mis vehículos desapareció cerca de su posición. Vale. Estaré atenta. Por razones desconocidas, las coordenadas están dañadas. No puedo determinar la ubicación exacta. Tenemos que subir ahí. Y... Como no, está la policía ahí. Vamos a ir por otro lado. Acordurando la zona. Vale. ¿Aquí me puedo subir? Sí. ¿No ha estado la poli? Estaba ahí. Policía de proximidad. Estas de proximidad... Si te cuelas, te atacan. Te atacan muy fuerte. Con lo que es mejor evitarlos. Hostia. Bonita foto, ¿no? Sé... Sé lo mejor de ti mismo, ¿no? Sí. Esta está siendo lo mejor de sí mismo. Claro. No puede ser de otra manera. Vamos a hablar con esta. Ah, sí. Esta es la de la misión. Ah, esto es un sitio de Netrunners. Una especie de ciber. De ciber para Netrunners. La verdad es que no. Dicen que es como si te clavaran 100.000 cuchillos a la vez. No me imagino una muerte peor. Pobresilla. Me caía bien. Mil cuchillos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cualquiera puede entrar de la calle y pillar software bajo manga? No. Cualquiera no. Oficialmente arreglamos ciberterminales. Pero si vienes con... Es una tienda de informática. De futuro. Si no sabes lo que buscas, seguro que lo encuentras. Me envía T-Bag. Me dijo que tendrías algo para mí. Esta igual es una tienda. ¿Sabes que tú eres UB? Ya sabrás lo que ha pasado. Una pena. Dejó un Daemon para ti. Un regalo desde el más allá. Funciona con terminales de tercera generación. Muy bien. Militex Paraline. Tengo un Militex Paraline. Servirá. Mmm, buen equipo para una pipiola. Para una pipiola. O sea, me está diciendo que es una... Una mierdecilla lo que tengo. Voy a probarlo ahora. Tengo un punto de acceso. Si quieres, claro. Puedes extraer algún Sheen o alguna subrutina. Yo creo que vale la pena intentarlo. Ah, vale. Este es el que me da ella. El pin. Perfecto. Y aquí tenemos... Componentes raros de hackeo rápido. Ah, esto es como el combustible. Como si fueran las balas. Para los hackeos. Necesito esto. Y seguirá gastando. Creo que tengo. Tengo de esto. A ver, aquí. No, aquí no está. Aquí. Esto tenemos que ir a visitar el Mata Sanos. Porque tenemos cositas que nos podemos poner. O si no, lo desmantelamos y lo vendemos. Tengo ahí un pin. Tengo un montón de mierdas de todo tipo. Pues aquí tengo esos componentes. Buah, tengo un montón. Igual es para craftear, ¿no? Esto puede ser componentes para craftear. Igual que las armas. Más que para... Más que munición. Sí. A ver que es así. Para calentar. Esto es. De refuerzos. Pin es el que nos ha dado ella. O sea, que sí, ya lo tenemos. Este es reiniciar ópticas. También lo tenemos. Abate de arma. Soxónico. Silbido. El objetivo acudirá a tu posición. O sea, le pegamos un silbido, viene y nos lo cargamos. Hostia, este puede ser risas. Puede ser la risas. Pues lo que pasa es que no sé si tenemos hueco ya para tanta... Para tanto... Me lo voy a pillar. Para tenerlo. Ya que estamos aquí en la tienda. Para realizar tenemos... Falla de ciberware. Desactiva las capacidades del ciberware de un objetivo. Puede anular el movimiento o la resistencia. Eficaz contra objetivos veloces y nerdrunners. Ah, mira. Pues eso está bien, pero creo que lo tenemos, ¿no? Porque es este. Lo tenemos. Es que tenemos de todo. Tenemos de todo. Y el de este que es el muy bueno, que es el contagio, también lo tenemos. En verde, además. O sea que no nos das nada que no tengamos ya. Vale, perfecto. Pues ya está. Es lo mismo. Sí, es lo que hemos visto ya. Vale. Aquí están estos. Van haciendo sus movidas. Muy bien. O sea que aquí esto es como si fuera la tienda de armas, pero para nerdrunners. Y luego aquí tienen sus maquinitas. Con el juego de roll, el juego de carreteras. Y el de roads está aquí anunciado, pero no es el que hay en pantalla. A no ser que vaya cambiando. Bueno, el juego este no es de road, al final es de naves. Lo único que en la pantalla parecía un juego ahí como de roll o del oeste o una cosa un poco extraña. Vale. Sé tú mismo. Muy bien. Sé lo mejor de ti mismo. Pues está guapo. Y aquí normalmente, ¿por dónde se sube? Si no es trepando por el tejado. Por aquí hay un camino. Ah, vale. Por aquí. Las personas normales van por aquí, por la pasarela. Vale. Entonces, con lo cual la policía no estaba... Pensaba que estaba acordurando el sitio. Por culpa de que... La habían pillado y tal. De hecho, se ha ido la policía ya. O es que he dado la vuelta por otro lado. Como esto es tan tardor... He dado la vuelta, ¿no? Sí. La policía sigue ahí. Aquí hay como tiendas de ropa. Pero no venden nada. Pensaba que vendían ropa. Hay tiendas de ropa, pero estas no son... Estas solo son como decorativas. Vale. Aquí hay policía. A ver, ¿esto está acordurado? Sí, sí, sí. Creo, creo. O sea, no... No está acordurado, pero sí que te... Si te acercas, te... No les gusta. Está acordurado ahí. El hotel. El hotel es el que está acordurado. Ejecutor de Magstack. Bueno, los de Magstack, cuidado. Son tochos esos. Tienen dos balas. Dos balas, no sé qué será. Será el nivel, supongo. Dos barritas. Estimulante de combate. Banchetadillos. Vale. Con la policía no nos vamos a meter. Porque... Este coche me gusta, ¿eh? Ah, depende de qué coche. Cinco... O sea, hace falta seis de fuerza para poder... Para poder mangárselo. Y me hago estos, que son unos pringos con cuatro. Son dos chinos y una chica. Dos asiáticos y una chica. Vale. Bueno, tenemos la motilla. Ahora ya necesitamos robar coches. Aunque alguno que nos mole, pues... Ya le iremos robando, ¿por qué no? Vale, pues hemos hecho ya unas cuantas misiones. El regalo. Ah, vale. Entonces... Ah, tenemos que equiparnos el regalo. Vale, para terminar la misión. A ver dónde se equip... No sé qué. Dónde se equipaba. Y aquí hay más cosas que... Personaje, supongo. No, personaje no. Eh... Inventario. Inventario. Ciberterminal. A ver. Voy a quitar el de pedir refuerzos. Porque este no es... Bueno, este no está mal. Reiniciar óptica está bien. Fundo de sinapsis. Cortocircuita. Todo esto está muy bien. Pedir refuerzos igual es el que me voy a quitar, yo creo. Y me voy a poner el de... El del silbido. Joder, el del silbido puede ser una risa, o sea. Pin... Pin es importante. Reiniciar ópticas los tenemos en azul. Guau. Pues... Pues nada, en azul. Y... Y este fallo de ciberguare puede estar muy bien también, ¿eh? Cortocircuitar. Un de sinapsis. Cortocircuitar. ¿Qué he hecho? Ah, vale, no, no. Joder. A ver, vamos a ver. Este me lo voy a poner. Bueno, da igual el sitio, pero... Por manía ya. Este aquí... Estaría bueno tener el contagio mayor. En azul. Pero bueno, de momento tenemos lo que tenemos. Pues esto es muy guay. El silbido lo podemos usar también. Esto lo bueno es que como nos lo podemos ir cambiando... Pues tenemos aquí todo. Un poco de cada esto... Esto ya no hace falta... Lo podemos desmontar. Ah, no, se puede desmontar esto. Se puede vender. Esto habrá que ver. Los que tengamos repetidos los podemos vender para no tener aquí repetido nada. Este está repetido, es el único. Lo demás está... Este no lo tenemos. Este no lo tenemos. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. O sea, todos estos... Estos los podemos probar. Aunque creo que los que tenemos equipos son... Lo mejorcito. Inhibe el arma de mi objetivo. Vale, prefiero matar. El del silbido para hacer el sigilo está bien. Porque lo llamas. Te lo cargas en sigilo. O con la catara. Y... Estaría guay. Acudirá a tu posición. Además, claro. Lo puedo hacer que venga a una posición. Luego lo distraigo con alguna maquinita. Lo que sea. Y le ataco por la espalda. Este puede estar muy bien para hacer tácticas de sigilo. Pero en principio nos vamos a poner esto. Que esto viene bien para una... Una misión normal y corriente. Y el pin... El pin viene bien para misiones grandes. En las que hay mucho enemigo para... Para saber dónde están todos. Aunque ya se nos está pensando a quedar corto este cyber war. Habrá que coger otro. Y eso que tenemos ya el épico. Que nos costó unos 25. Así creo que unos 20.000 euro dólares. O 25.000 por ahí. Pero... Ha merecido la pena. Porque esto ya es otro nivel. Comparado con el blanquito que llevamos al principio. Merece mucho la pena actualizarse. Eso sí. Si eres Snart Runner. Si tu papel principal es Snart Runner. Merece la pena. Vale. Pues... Constitución estaría por subirme. Para emangar los coches. Pero no. Vamos a... Vamos a decidirlo más adelante. Oye este. Este que no funciona. Creo que será... Esto lo tienen... Lo tienen por terminar. Será una de esas cosas que se han... Que se han dejado por terminar. Pero bueno. Vale. Pues... Sube el pin a la red. Para encontrar el punto de acceso. Sube el pin a la red. Ah coño. Espérate. Tenía que haberlo hecho antes de bajar. ¿Verdad? Se me ha olvidado. Vale. Bueno. Voy a subir por el camino... Camino normal. Las personas normales. Aunque yo no soy una persona normal. Soy... La mercenaria que trepa por los tejados. Como en Assassin's Creed. Vale. Molto ben. Por ahí la gente matándose. ¿No? ¿Quién estáis? ¿Quién estáis parando por ahí? Desde luego maquinitas y pijadas. Hay por otras partes. Uy. ¿Qué es esto? Hay un subterráneo aquí. Qué guapo. ¿No? Por aquí bajamos al... Tiene un montón de entradas... Este sitio. Está guapo los reflejos. Ah mira. Aquí hay... Medicinas. No está mal. En todos los rinconcitos hay alguna... Algún pequeño regalito. Aunque sea munición o medicinas. Es brutal. La ambientación de la ciudad. Es... Muy guapa de película. Bien. Ah vale. Digo que hay aquí. Este es el... Vale. Tengo que... Vale. Apagado eso. Sube el pin a la red. Ah. ¿Y cómo hago eso? Que me marca aquí. La misión me la marca aquí, pero... Sube el pin a la red. No tengo ni... O sea, sé usar el pin, pero... O sea, se usa como un... Un programa de Nightrunner para ti. Para el jale. Madres. Ya tienes que gustarle, chicas. Sí, sí. Yo me iba muy bien con T-back. A ver. Ah, vale. Tengo... O sea, tengo que... Usar ahí el pin. Vale. Usa tu enlace personal para conectarte al punto de acceso y hackearlo. Vale. Así, esto me hace... Es como una práctica de... Como si fuera un tutorial de Nightrunner. Vale. Vale. Necesita secuencia para cargar. Un OC55. Sí, es un tutorial muy básico porque... Ya ves. Un OC... Lo único que aclaro. Eh, je, je. Un OC y luego no hay ningún 55 por aquí. Con lo cual, a ver cómo no lo hacemos. Un OC... Coño, va a ser complicado esto. Un OC... A ver dónde hay un 55. Ahí. Vamos a empezar así. Equivocándonos. Porque mientras haya hueco, nos deja equivocarnos. Y luego hacemos el 1C. Este y 55. Vale. Equivocando. 1C y 55. No, 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 no. Mierda, la he liado. La he liado. La he liado. La he liado, parda. Uf, menos mal que tenía hueco. De sobra. Se me ha ido el puntero. Vale, perfecto. Pues ya está. Curve completado. Misión completada. Es una misión que es como un mini tutorial de... De hacking. Vale. Reúnete con Takemura. Vale. Y ahora sí vamos a la misión que íbamos a ir al principio. Que es que al final aquí te lías. Con tantas misiones. ¿Dónde tenemos el...? Está un poco lejos, ¿no? 900 metros nos queda un poco lejos. Y aquí hay misiones secundas. Vamos a ir a... Vamos a ir a hablar con Takemura. De momento. A ver, vamos a ver cómo íbamos. Reinicio completo. Esto es lo que... Esto es con... Esto es con Johnny. Creo. Esto es como las misiones que tienen que ver con Johnny Silverhand. Llegamos un 20%. Esto puede ser con Takemura. Ah, no. Al revés. Espérate. Esto es... Cuanto más subir más es la caída. Lo que importaba ahora es que estás viva. Y cuando hay vida y esperanza no te queda otra que volver a jugar y subir la apuesta. O sea, esto es como mi propia misión. Es las misiones que tienen que ver conmigo mismo, ¿no? Por eso sale la V. Vale, esto es Silverhand. Que le llaman... Claro, es que la Silverhand creo que le apodaban el ninja o algo así, ¿no? El legendario rockero que plantó Kararasaka hace 50 años y que pagó el precio máximo. Ahora ha vuelto en forma de constructo digitalizado dentro de un biochip insertado en tu cerebro. Que siempre se ha presionado en pausa está sobreescribiendo tu consciencia. Si no lo hayas de modo deshacerte de él, te da por muerta. El Samurai. Lo llamaba el Samurai. Por eso esto es... Como una imagen de... Una careta estas de Samurai. Con fuego y tal. Muy guapo, la verdad. O sea, esto es como lo que tiene que ver con nosotros, puede ser. Y esto... Parece una pastilla también. Big try y malas nuevas. El biochip te matará poco a poco al cruzar de escribir tu mente por una nueva red. Al parecer no tiene ni zorrea de cómo pararlo. Y tampoco si es posible, pero no te vas a rendir sin luchar. Evelyn Parke, Anders Hellermann, Arasaka. Tendrás que seguir todas las pistas para salir de esto con vida. Ah, estas son las pistas que me... Que me llevan a intentar sobrevivir. Vale. Esto es la relación con Johnny. Y esto realmente no sé lo que es. Lo que me queda de vida... Es que estas dos tienen que ver con... Esto es la investigación. Y esto es lo que me queda de vida, entiendo. Y esto es Johnny. Bueno, lo iremos descubriendo poco a poco. Ahora vamos a hablar con... Con este señor. Con Takemura. Vale, no me roto las piernas. Eso está bien. Esta es mi moto. Bueno, mi moto no. La de Yaki, pero que ahora es mía. Que me la ha dejado en herencia. Bueno, me la ha arreglado su madre, mejor dicho. Madre mía. Pues está fuerte la moto, ¿eh? Rompe semáforos y rompe todo lo que pilla por delante. Lo que mola de esto es que el orden de las misiones y muchos detalles cambian. No son cambios drásticos en principio. Aunque luego también hay varios finales. Pero las simples misiones secundarias, depende de qué orden las hagas o cómo las hagas, influyen en el juego. Influyen en pequeñas cosas, en objetos que consigues, en tu experiencia como jugador. Pero desde luego cambia la experiencia, dependiendo quién juega el juego, cómo lo juegues o qué orden hagas las misiones. Y eso también mola bastante. De un juego que es como un mundo libre, pero a la vez tiene historia, ¿no? Y eso me mola. Me mola los juegos de mundo libre con historia y que esa historia se pueda jugar, que tengas cierta flexibilidad para ir haciendo las cosas. Y que depende de lo que hagas también haya... Tengas diferente experiencia, vamos. Que no sea una experiencia lineal. Lo cual hace muy rejugable el título. Vale, vamos a ver. A ver Takemura. ¿Esto qué es? Burrito, no. Burrito es comida. Nos interesa la bebida para desmontarla, porque así adquirimos experiencia en crafteo y podemos ganar dinero. Por lo cual, todo lo que sea bebida, hay que darle. Aquí hay como un pequeño barrio. Takemura está aquí dentro esperándonos. Está ahí, en la mesa. De hecho, está guay porque tienen como una especie de panel que difumila las caras para que no te vean. Va a dar cierta intimidad al bar, pero a la vez ve si hay gente o no hay gente. Y aquí hay un mercadito. Un mercadito, pero que realmente no hay... Son... Es de atreza, no hay ninguna tienda real. Aquí hay un matasanos. Al matasanos, igual podemos ir visitando a distintos matasanos a ver qué tienen. Qué cosas ofrecen. Mira aquí hay bares también que puedes ir y decir, bueno, pues me voy a tomar algo en el bar. Puedes rolear. Es decir, pues ahora me tomo algo en el bar. Ah, está chulo, está chulo. Vamos a dar un pasito por aquí, por el mercadillo. Aquí nos tomamos... Nos cogemos esto que es... Bebidas a saco. Parece que se había... Burritos no, porque es comida. La comida no se puede desmantelar. Solo te la puedes comer o venderla. Entonces no nos interesa. Mira, aquí tenemos para lavar la ropa. O sea, es una lavandería de estas chinas, pero en plena calle. Y aquí un bar así de dulza reputación. Madre mía. Aquí hay gente en la calle. Una maquinita. ¿Esto es hackeable? Maquina... Ah, es para distraer enemigos, pero... Esto creo que es comida, me parece. Satisfacción de caprichos. Sí, son... Son beans. Judías. De distintos sabores. Hay de judías de limón. Que tiene que ser asqueroso eso. Pero bueno. La lavadora y tal. Maquina de... Esto también es... Mira, es... Lelu beans, ¿no? Son como... Judías de sabores. Que pueden ser... Igual son de caramelo, pero bueno. En principio parece que es comida y bebida. Un poco asquerosa. Una bebida de... La bebida de los militares, ¿no? Oye, quítate de en medio que estoy comprando. Maleducada. Esto... A ver... Me he vaciado la máquina. Esto es como ir a las ferias. Esto... Creo que es comida. Parece... Parece como condones por el... Comida del espacial, ¿no? Ahí, ¿no? Aunque por el... Logotipo parece... Algo así raro. Es que te puedes perder aquí solo... Tú solo en el juego, ¿no? Con la ambientación que tiene... Estaría guay que los vendedores... Te vendieran... Que fueran vendedores reales. Aunque fueran tiendas así genéricas o random. Pero esto... Estaría bien que te... Que pudieras vender cosas o... O comprar alguna pijada. Eso ya sería la... La leche. ¿Tienes un piti? ¿Tienes un piti? Amigo. Hay unos pandilleros ahí. A ver... Esos... Ah, esos simplemente son pandilleros... Pero no están buscados ni nada. Son... Estos para ganar reputación, supongo. Bueno, este sí está buscado. Pero solo ese. Los demás no. Con lo cual, si me los cargo... Creo que viene la policía. Si los noqueo, no. Pero si me los mato... Sí que viene la policía. Me parece. Pero bueno, ahora no nos vamos a poner a liarnos con eso. Estos son bebidas... Son latillas. Vale. Latillas sí me... Sí me interesan latillas. Bueno, luego... Luego ya desmontaremos... Panduto que no sé cómo anda de pasta... Bien, bien. No hay bien de pasta. Bueno, vamos a hablar con Takemura... Que aquí... Vemos un... Un mercadito... Que parece... Parece como una feria y tal. Está muy... Muy chulo. Porque esto simplemente es una zona de paso. En la que en realidad no... No compras ni haces nada, pero... Pero tienes vendedores de todo. De comida... Está muy chulo. Estaría guay eso. Que... Que los vendedores te vendieran comida. Aparte de los... De las máquinas de vendir. ¿Esto qué es? Esto es un mercenario que está buscado. No muy buscado. Y este es un merc... Mercs del Arte of Life. O sea, estos son... Realmente son compañeros. Lo que pasa es que me los puedo cargar... Y los puedo entregar a la policía. Lo que no sé es si... Igual en vez de matarlos... Los tengo que noquear. Que eso creo... O bueno, no te lo explican bien... O igual... Como a veces vamos un poco a saco por el juego... Igual hay alguna misión o algún tutorial... En el que explica esto... Y no lo he... Y no lo he... No lo he escuchado bien. No lo he tenido en cuenta. Si eres un zombie... Tómate un café, ¿no? Para... Para despertarte, ¿no? Hostia, qué bueno. ¿Una mañana dura? Muy bien. Vamos a hablar con este hombre. Aunque... En el coche... Dudaba de que fueras a sobrevivir. ¿Es el biochip? ¿Por eso sigo con vida? Me han dicho que está dañado. No se puede reparar. Cualquier intento de extraerlo... Sería fatal para ti. Parece que a Vic le gusta alargar. No hay muchos que puedan hacer lo que él hizo. Deberías estar agradecida. Sí, me... La verdad es que Vic me salvó la vida. Prácticamente. A pesar de no saber nada del chip. Vale. ¿Y qué quieres? Dime la verdad. ¿Qué quieres de mí? Para empezar... Debes decirme... ¿Dónde está Evelyn Park? Evelyn... ¿Por qué te interesa? Tuvo relaciones íntimas... Con Gyori Novo Arasaka. Esta es la... Es la que nos contrató. He pensado que debería hablar con ella yo misma. Que era la de... La del bar de las Mox. La discoteca de las Mox. Acabas de responder a tu pregunta... Sobre dónde está Evelyn. Muy lejos. ¿Por qué crees que te ayudaría a sacar el chip? ¿Hay una corporación ayudándola? ¿Por qué crees que me ayudaría? Pues... No lo sé. No tengo ni idea. Evelyn sabía mucho sobre el Relic. Tenía un montón de info clasificada. Era un enigma. Sabía demasiado. Para ser simplemente la jefa de una discoteca. Y ser una muñeca. Siento no haber podido ayudarte. No tengo tiempo que perder. Ove, espera. Te necesito. Yorinobu Arasaka. Debe responder por su crimen. Su parsidio. ¿Buscas justicia en Night City? Busco venganza. Es más factible. Tengo aliados dispuestos a hacer que Yorinobu se arrodille. Únicamente necesito pruebas. ¿Y crees que confiarán en una mech? Por ahora no tengo nada mejor. Además, aquí no conozco a nadie. Soy un fugitivo. Me buscan. ¿Y cuál es el plan? Vamos al cuartel general de Arasaka y anunciamos que Yorinobu es un asesino. ¿Y mató a Saburo? Tendremos una reunión con gente razonable en un lugar neutral. Se usarán ciertos procedimientos para llegar a la verdad. ¿Un detector de mentiras? Olvídalo. En ese caso, otra opción. Te mueres. No sabes cómo salvarte. La culpa es de un chip. El RERIC. Desarrollado por Arasaka. Solo ellos entienden la tecnología. La corporación puede salvarte igual de fácil que puede hacerte desaparecer. Solo se trata de tener a la gente correcta de tu lado. Ahí tendremos que decidir. Gente como Anders Hellman. ¿Cómo conoces ese nombre? Preparé el golpe a conciencia. El RERIC es un diseño de Hellman. Es el ingeniero. Es un peón, ¿eh? Bueno. Él dice que es un peón, pero no es tan peón realmente. ¿Qué se pone? ¿Sabernos noticias ahora? Esta es la... La hija. Bien. Hanako-sama. Primero me gustaría preguntarle. Pero Saka por todas partes, joder. ¡Eh! ¿Estaba escuchando eso? ¡Cállate! Aquí tú eres el único que está interesado en esa puta cuerpo. ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Déjalo, Takemura. Si no le tranquilizo, ¿qué hacen? ¿Se pegan de leches? ¿O qué? Tenemos pelea de bar. Hay que matar en un perfil bajo. Somos fugitivos. No te calientes. Lo último que queremos es ir dando el cante. Lo siento. Es un reflejo estúpido. Gracias por la oferta. Tengo que pensarlo. Ya te diré. Necesito tiempo. Planear. Organizarme. Si me ayudas, ganarás mucho. Solo te pido que no te vayas de la ciudad. ¿Irme? ¿Por qué iba a irme? Si necesito ayuda, aquí encontraré a la persona indicada. ¿Que no sea un especialista de Arasaka? No hay nadie. No hay alternativa. En realidad, acabamos de hablar de una. Evelyn Parker y el ingeniero. Vamos a averiguar algo más. Bueno, en realidad habrá que seguir todas las pistas. Si antes no podía ayudarte. Ahora tampoco podrá. Honor entre ladrones. ¿Te suena? Sí. Siempre me pareció irónico. Los ladrones no tienen de eso. Pero no es mono. Yorinobu Arasaka estaría de acuerdo. Ese Dark Parker no te ayudará. Si yo fuera tú, pensaría en un plan B. Vale. Anders Hellman. Él inventó el Relic. Si me quiero librar de él, es mi hombre. Y si eso significa acabar a hostias con Arasaka, mala suerte. Herman abandonó la compañía. Yo mismo me pasé muchos días buscándolo. O sea, ¿cómo se dice? Desvanecido de la faz de la tierra. ¿Abandonó? ¿Por qué? ¿Otra corporación le ofreció más? Por lo que sé, actuó solo. Es un tipo meticuloso. Lo planeó todo y cubrió muy bien su rastro. ¿Alguna idea de dónde fue? Ninguna. ¿Alguien ha estado ocupado últimamente? No me quedaré de brazos cruzados. Mientras haya información que encontrar y situaciones para las que prepararse. O sea, ¿lo que es tu curro? Lo que era mi curro. ¿Por qué buscas a Hellman? Fue el que aneltó a Sabrosama de los planes de Yorinobu. Los conocía muy bien y podría ser un testigo importante. Las ratas corpos chillan si las agarras por la cola. Por la cola. Recogí información durante varios días. De las dos colas. Las pistas se llevan al mismo sitio. Un club llamado Afterlife. Ajime. Despacio con rapidez. La reina de los Fixers. Rogue. Rogue. ¿Quieres decir que trabajabas para Saburo? ¿Pero no tienes ni idea de cómo tratar con los poderosos? No quería tener nada que ver con el hombre acusado del asesinato de Saburo Arasaka. Rogue está bien informada. Se entera de todo lo que se cuece en la ciudad. No sería mala idea preguntarle por Hellman. Te deseo suerte. Esa mujer es quisquiosa, cara y maleducada. Cara y maleducada. Es un personaje importante también. No puedo seguir aquí más tiempo. Mira, haz lo que quieras. Busca a Parker, a Hellman, a quien sea. Yo tengo que ver a unos amigos cobrar favores. Te llamaré cuando mi gente de Arasaka esté dispuesta a escuchar. Hasta entonces, supongo. Si ocurre un milagro y encuentras a Hellman, dímero. Tenemos asuntos pendientes. Hombre, Johnny. Mierda precocinada y basura. En algunas cosas Night City nunca cambia. Arasaka sigue siendo una máquina despótica y el mundo está en rumbo de colisión con el caos. Pero oye, al menos Rogue sigue viva. Los tienes cuadrados. Primero quieres liquidarme y ahora quieres ser mi colega? Hacer como si nada? ¿Sabes que no tienes que hablar en voz alta para hablar conmigo? ¿Qué quieres? He procesado ciertas mierdas y he cambiado de opinión. Si no, parecería una loca. Vete a tomar por culo, soplapollas. Eh, que para mí tampoco ha sido fácil. Tú te despertaste en un basurero. Yo en tu cabeza. A hostias con tus pensamientos, tus recuerdos. Creo que estamos en paz. Pero me he tomado un momento. He pensado en todo. Creo que podríamos ayudarnos el uno al otro. Podríamos empezar con Rogue. Nos conocemos de cuando la mili se hacía con Lanza. Del tiempo de los romanos. Gilipollas, eres el fantasma de las navidades pasadas. Tus amigos o están cascados o son puto abono. Johnny Silverhand murió como una leyenda. Nadie olvida algo así. Así que conoces a Rogue. ¿Y qué le digo? Tengo un tumor cerebral que habla y dice que es tu viejo colega, Johnny. Tú confía en mí. Rogue ha escuchado cosas más locas. Desde que no eras ni un picorcillo en los huevos de tu padre. No hace falta que me convenzas. He visto tus recuerdos. Qué asco. Rogue bailará el son que yo le toque. He visto tus recuerdos. No hay ningún equipo. Llama, ayudí. Opcional. Busca a Evelyn en el Isis. Bueno, vamos a llamar a... Vamos a hacerlo opcional porque siempre nos puede dar más opciones. Nunca mejor dicho. ¿V? ¿Eres tú? Madres. Creí que estabas... Muerta. Pues no eres la única que lo pensaba. Yo también pensé que era el final. Las cosas se fueron muy a la chingada, ¿no? Veo que estás al tanto. Así que has hablado con Evelyn. Me fue necesario. Lo sabe toda la pinche ciudad. Oye, tengo que verme con Evelyn. De verdad, no quiero hablar de ella. ¿Sabes dónde anda? ¿Qué acabo de decir? Ya déjalo. No lo voy a repetir. Judy, eres mi única esperanza. Mi única pista. Tengo que encontrarla. Y sé que tú me puedes ayudar. ¿Y quién te dijo que quiero? ¿Podemos vernos? Venga, por favor. ¿Estás en el Isis? Vale. Vamos a... Ah, coño. ¿No se sale por aquí? No. No, esa es la puerta de... Del bar. ¿Podemos colarnos aquí? No. Nos podemos colar en la trastienda. A ver lo que... Pero hay trastienda. Se puede ver. Está guay. Está modelada toda la trastienda. Con la máquina de... La parrilla y tal. Comía que siente. Mira. Mira esta. Con el... Con la falda esa brillante que lleva. Madre mía. Vaya. Le brilla el culo. Vamos a ver. Vale. El Isis nos queda cerca, ¿no? No. No nos queda cerca. Bueno. Más o menos. Ah, mira. Aquí ya nos empiezan a salir las cartas del tarot. No se... Igual porque hemos a... Igual hay que avanzar en la misión para que nos empiecen a salir. Ay, mira. Pues tenemos una cerca. Vamos a... Vamos a hacerla ya que está cerca. No. Eh, mira. No me puedes robar. La madre que me parió. Tú también lo ves, ¿no? O se me ha ido la pinza del todo o acabo de tener una revelación. ¿Cómo se llamaba la tía del pelo ese? Misty. Igual me ha dado una neura y Víctor debería echarme un ojo. O igual les pregunto a los dos. Es un graffiti digital. De hecho he visto algo rosa también. Graffiti extraño. ¿Y Johnny nos dice algo más? ¿Johnny? No. Pero creo que hemos activado las misiones del tarot que pueden ser en cualquier... Aquí hay una pelota que no podemos coger. Porque está buqueada. Vale. Guay. Ya tenemos todo... Ah, y el gato. Y el vecino. Uf. No tenemos cosicas ahí. Pendientes. Vamos. Misty. ¿Dónde está? Misty está aquí, ¿no? Vamos a activar esto. Además está aquí, cerca. Está aquí. Al lado. O sea, nos hemos quedado en un bar con este hombre. Vamos a ir andando para hacernos una idea de dónde están las cosas porque... Por lo tanto si es tan cerca te haces más a la idea de... De cómo está hecha la ciudad. Y a mí me mola recorrerla. La pata. Mira. Ah, aquí está el callejón donde está el loco ese que habla. Joder, pues. ¿No? Sí. Este es el de... El matón. Este es el loco que habla. Ostras, estamos aquí al lado, tú. De... De casa. Como que... No de casa, sino del... De Víctor. Nos hemos reunido ahí y estábamos aquí. Curioso. Ah, este. ¿Y este quién es? Ah, este es un runner pero es policía. No, no. Es que te sale ahí la marca y parece que lo puedes atacar. Que teóricamente igual lo puedes atacar, pero... No creo que sea buena idea. Aquí tenemos otro. Portero. Este también está buscado, eh. Cuidado. Bueno, igual... Igual lo entregamos más adelante. Quiere hablar con mi amigo... ¿Quién eres? Pasas por aquí a menudo. Puedo ver en tu mirada que tu mente se ha abierto a la verdad. ¿Me darás una oírte en gosna para poder continuar con mi misión? Eh, sí. Mira. Buen trabajo. Usa esto para abrirle los ojos a Night City. Este ya lo dijimos. Gracias por tu devoción. Siempre vi en ti a una discípula de la verdad. ¿Y ya está? Su nave nodriza se oculta por encima de nuestras cabezas. ¡Prepáraos para su llegada! No me dices nada más, Garry. No, no me dices nada. Vale. ¿Habla con Víctor o habla con Vicky? Y... A ver, ¿dónde es? Esto está... Voy a hablar con los dos. Vamos a entrar por la puerta... ... trasera. ¿Y por qué me marca el ascensor? Ah, porque quizás lo he marcado ya. No, no, no. A ver... He tenido una visión rara por la calle. Parece tu especialidad. Sí, ¿cómo era? La he escaneado. Mírala. Un arcano mayor... No, no, espera. Voy a hablar con Víctor primero. Porque el Víctor... Víctor es opcional. O no sé si es opcional cualquiera de los dos. Vamos a hablar con Víctor también. Bueno, ya que estoy aquí... Vamos a ver si tenemos alguna cosa que nos ha caído. Qué interesante. A ver, aquí tenemos... Esto. ¿Qué? Apuntar y disparar mientras esquivas. Son 5.000. Ah, esto es en propiedad, pero no me lo puedo poner porque... Necesitamos 8 de reflejos. Vale, así hay cosas que son... Que hay que subir... Los skills, sino no te las puedes poner. Muy bien. Esto. Enchapado con toma de tierra. Esto es todo... Ay, que... Vale, pasta. Espera, voy a... Voy a poner... Tus objetos. Vale. V es lo de... V es Víctor también, que se llama... Se llama Víctor y es V. Vale, no tenemos... Nada por aquí. No, esto es lo mismo. Aquí tenemos esto en propiedad. Y esto... Y esto lo... No, no se puede ni vender. Ni nada. Tenemos ahí un... Uno en propiedad, pero que... No. Que no nos vale pan allá. A ver... Aquí tenemos alguna cosa. Bueno, tenemos... Sí, nos podemos mejorar esto. Espacio para mod... 3.000, vale. Y este... 5.000. Pero, claro, la historia es... Luego, ¿qué mod lleva eso? A ver... Esto... Aquí tengo esto. 8 de constitución. Establecer al disante un 60% de la salud máxima. Joder. Ah, pero hay que activarlo en un espacio. Igual pierdo las granadas o la vida... Ah, esto es... En vez de la vida, esto, ¿no? En vez del cacharro de la vida... Pero, claro, no tenemos 8 de constitución, con lo cual no podemos usarlo. No sé si es mejor que la vida, porque la vida te puedo echar varias... Varias veces, y eso igual no. Bueno, el lóbulo frontal... A ver... No. Aquí podemos comprar... Entre todo el enemigo, recupera RAM... Bueno, no está mal. Aumenta las unidades por segundo, inicio de recuperación de RAM. Dale. Bueno. Recupera RAM un poco más rápido. Vale 1.000. No, esto me lo voy a poner, vale poco. Aquí nos lo podemos poner. Y esto... Vamos a ver todo. Mejor. Todo. Todo. Brazos. Brazos de gorila. Estaría guay, eh. Garros de mantis. Bueno, cable. Lanzamiento. O sea, todos están chulos, ¿no? Cada uno tiene su... Las garras mantis son las de... Las de la presentación del juego. Que veíamos ahí una tía que se había vuelto loca. Y había puesto a asesinar. Pero brazos de gorila yo creo que puede ser 20 de reputación. Vale. Pues tenemos que subir reputación entonces. No es por nivel. Vale. Esto está bien para... Para las peleas de boxeo. Me gustaría hacerlas. Y lo otro, bueno. Si eso... Podemos comprarlos en un momento para probar. En principio quería hacer estas para ir haciendo las misiones de boxeo. Porque creo que nos van a ayudar con las misiones de boxeo. Y también a veces valen para abrir puertas. Y para acceder a sitios que no se puede acceder. Lo demás... Las garras mantis están bien. Pero al final teniendo la katana... Pues está bien el monocable. No sé exactamente. Es como un látigo, ¿no? Algo así, supongo. Enfinge daño físico. Una cantidad de daño concentrado. Y es capaz de escuartizar a un enemigo de un solo ataque rápido. Si también es con una especie de katana o látigo. Y esto está chistísimo, seguramente. Lo de los proyectiles. Con lo cual se puede usar. Pero igual rompes el juego ya. Porque creo que está rotísimo. Sistema circulatorio. Esto es protocolo de invasión. De momento no necesitamos mejorarlo. Yo creo. Restarece el 10% del aguante cuando derrotas a un enemigo. 4.000. Muy caro. Y esto... Descarga eléctrica. Estaría bien que te diera vida cuando estuvieras bajo de vida. Habrá que visitar otros matasanos. A ver si tienen alguna cosa... Y esto... 10 de habilidad técnica. Vale. Restarece el 3% de salud tras descargar un arma tecnológica totalmente cargada. Bueno. Un pequeño agustead. O sea, no es mucho. Pero bueno, al final todo es humano. Sistema inmunológico este no tiene nada. Sistema nervioso... Tenemos esto. Pero vale. Muy caro. Altiza el tiempo en un 50%. Esto puede estar muy guapo, ¿eh? También. Puede estar guapo. Lo único que... Tampoco me quiero grabar. Vamos a probarlo. No me quiero gastar. Tapas. Joder, que pase. Y las ópticas... Y las ópticas también. Estaría bien ponérselas. Esta no vale nada. Vale. Bien. Y le vamos a preguntar lo del... Y no te rías. Estoy viendo unas movidas raras por todas partes. Son como pintadas. Pero sé que no son reales. Será un fallo de Kiroshi. Habrá que verlo. No, no. Tienen mucho detalle para ser un fallo. Más bien parecen... Símbolos. Entonces es el biochip. El cerebro no puede procesar tantos datos. O eso. O ha llegado a la corteza. ¿Puedes hacer algo? Nada. Salvo decirte que te libres de ese chip. Vale. Hemos hablado con Víctor. No sé si nos ha dado algo más para hablar con él. Bueno, este ya es killmamos todo lo que había aquí. Es killmable. Vamos a hablar con Misty. Víctor no sabe mucho de tecnicismos. Aquí. A ver. Aquí suele haber un gatete. Pero claro. Depende de qué horas vengas. Igual es por el día. De hecho no sé ni qué horas. Las 3 de la mañana. Vale. Bueno, los gatos son nocturnos. Pero no. Aquí no está. Y si le das comida... Se queda contigo. Y te lo puedes llevar a casa. Pero son cosas... Son cosas que tienes que averiguarlas. Vamos. Por intuición. O por... Yo qué sé. Por casualidad. ¿De qué hablábamos? Ah, sí. Un arcano mayor del tarot. ¿Has visto una señal de un poder superior? Pues ya podría ese poder superior andarse con menos rodeos. Bueno, el mundo es un laberinto de ilusiones. No es fácil que la luz penetre en la prisión de nuestra terrenal existencia. Genial. Pues ya me dices tú qué hago con una señal que no entiendo y un poder del que no sé nada. Prueba a buscar más de esas. El tarot te señala una senda. Síguela. No me lo trago. No me lo trago. Te ayudaré a descifrar lo que has visto. Vale, perfecto. De hecho, hay aquí... Hay una carta aquí. Cerca. Bueno, sí, sí, sí. Iba a decir cerca. Y cerca hay varias, vamos. Ah, mira, puedo hacer... Ah, esto es un punto... Que lo puedo colocar ya donde quiera. Vale. En este caso... ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué estoy muy cerca? A ver... Ahora. Eso es lo que quería. Esto está arriba, entonces. Entiendo. Ah, no, pues está abajo. ¿Está arriba o está abajo? Está abajo. Está abajo seguro. No sé por qué me sale ahora arriba. Ah, ¿hemos ido al sótano? Esto es la azotea, ¿no? La azotea. Aquí no... Alguien no está. Está guapo. Se ha montado aquí una... Una casita en la azotea. Ah, no. Pensaba que había ahí un... Un pincho. Esto ya lo saqueamos en su día. Ah, aquí está el grafiti. Joder. Por si estaba aquí. El mundo. Explica lo que son las cartas del tarot. Está guapo. El mundo es la última etapa del largo y tortuoso periplo del loco. Al haberse vuelto más sabio y fatigado que cuando empezó. El loco hace balance por un momento. Algunos aceptamos el destino de nuestro viaje, mientras que otros afrontan un nuevo reto. Una cosa es segura. Y es que no se puede tener todo en este mundo. Y esta, no sé cuándo la hemos visto. Esta será la otra. El carro siempre avanza, aunque sus corceles no se pongan de acuerdo en qué dirección tomar. Con la ayuda de la razón, el conductor dirige las riendas por las confines más luminosos y oscuros del alma. Viajar en el carro es equivalente a los bailevenes y altibajos. Vale. Mola que le metan ahí un componente místico al juego. Ya que es un juego futurista y no pega la magia medieval, pues me... Hay otro tipo de magias, ¿no? Como la tecnológica y la de las cartas del tarapto. Aunque bueno, eso es un poco lore o coleccionismo. Pero mola, mola que haya cositas así. Como una añadida. Vale, pues... Bueno, ya tenemos la misión del tarot. El gatete este... Me gustaría hacerlo del gatete para tenerlo. O sea, que igual lo que hago es pasar el tiempo. Son las tres. Omitir tiempo. Pues vamos a hacer, por ejemplo, las... ¿Ocho de la mañana? A ver. Suelta, que mola, tío. ¿Puedes hablar? ¿Es importante? ¿Qué es importante? Creo que tengo una solución para nuestro problema. Me he puesto en contacto con un bio amigo de Arasaka. Está aquí, en Night City. Tiene conexiones con ciertas personas influentes. Un viejo amigo con conexiones influyentes. ¿A qué viene tanto misterio? Ve al grano. Ya te dije que exploraría todas las opciones. Que llamaría a todas las puertas. Habrá una reunión. Tú, yo y este amigo mío. Le dirás lo que me dijiste. La verdad, sobre lo ocurrido en el Convec y Plaza. No creo que sirva para convencerlo. Pero por algo se empieza. Vale. ¿Dónde y cuándo será la reunión? Chapantau. Ahora no te ser. Te envío la ubicación exacta. Nos vemos allí. Vale. Pues no sé a qué va a estar el gate de aquí. Aquí está la gente esta. Que suele estar aquí. Pero no me sale. Te que muda. Si se hace suceso en la brevadera. Mientras espera tu llegada. Se refugia a la sombra de los derechos en flor. El zorro es cauteloso. Solo mejorará cuando esté seguro de que el agua no esté envenenada. Takemura. Vete a la mierda, tío. Raro. Te hablo por un desechable a través de una conexión segura. Pero pensé que sería mejor usar el código secreto que creaba. Sospechaba que te quedaría grande. Remete conmigo los muelles de la calle Channel en Japantau. Ah, esto es lo de antes. Creo, ¿no? Pero ya hemos hablado con él. O sea, podemos mandarle SMS o hablar con él. Vale, vamos a avanzar un poco. Quiero ver lo del gato. Unas nueve. Dos horas. Vamos de dos horas en dos horas a ver. A las once no está el gato. Madre mía. A la una tampoco. Ah, no es este. No es este gato. No es este gato, es verdad. No me acordaba yo. Vale, vamos entonces a casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra casa aquí? Y aquí tenemos una carta del tarot. Vale, vamos a hacer la carta del tarot. Luego a casa. Y luego a por el gato. Que me he confundido yo y no es este gato. No es este gato. Aunque él sí igual es el mismo tipo de gato. Es un gato egipcio. De estos que dan un poco denterilla porque no tienen pelo. Parecen como una rata. Pero bueno. Pero será nuestro gato. Si conseguimos domesticarlo. Vale. ¿La carta del tarot? ¿Dónde estará la carta? Está arriba. Vale. 80 metros para arriba. ¿Dónde es el botón? SN54, soy Kylian Jordan y estas las últimas noticias internacionales. El hundimiento de la mina de uranio Lunarinskaya sucedido a las afueras de Novosibirsk en el sur de Siberia. Lunarinskaya. Como recordarán, 35 mineros. 35 mineros. A una enorme profundidad tras un terremoto de la guerra. En Rusia. Pero gracias a sus implantes de hibernación sus lictos, los mineros fueron capaces de sobrevivir. Implantes de hibernación, tú. Se activarán el implante y... ¡Hala! A hibernar como los osos. Vale. Vamos a... Vamos al... ¡Ey! Aquí me he dejado yo un pincho. Me he dejado un pincho. Máquina... Bebidas. Un poco de bebida que tengo sed. Y hay comida, comida, bebida. Esto es bebida, ¿eh? 7.000. Bueno, así me voy a quedar sin pasta que entre... Lo que nos hemos dejado en el... En el matasanos y... Y esto... No sé. No sé yo. A ver, aquí... Aquí hay un graffiti. ¿Dónde está? Ah, está en este área. Vale. O sea, no nos dicen dónde, sino nos dicen el área. Del graffiti. Esta es una puerta. Aquí no hay nada. Las maquinitas. No voy a darle demasiado, no es el que se... Se buguee y pierda... Y pierda de cosas. Vale. Y luego me cuesta más pasta. Pues hay que estar aquí. Aquí hay un graffiti. Este es. Vale. Parta del talok. El loco. ¿El loco no era esta? Ah, no. Esta es al mundo. Vale. El mundo es la última... La última etapa... Del torturoso periplo del loco. Vale, vale. Por eso no me quedan loco. El loco es esta. El loco. El loco. Venimos a ser todos. Hasta tú y yo. Cada paso que da en su viaje es como adentrarse en un nuevo mundo. Al final el viaje cambiará por completo. Lo cambiará por completo. Pero como bien ilustra la carta, es un chaval legal con una esperanza infatigable que lo llega a lograr su meta. Sí, es un tío que se lanza al vacío, ¿no? Ahí está el perrillo que es como lazo. Y dice, hostia, no hay nada que hacer con este loco, ¿no? Que da un paso hacia el vacío. Bueno, está bien. Está divertida la interpretación del tarot de... Y esto es un papel que no se puede coger. Vale, pues por aquí... A ver. Tenemos... Ah, dar de comer al gato. Esto, esto es lo que... Esto es lo que yo estaba buscando. Dejar comida. Y para eso teníamos que tener... Bueno, ya lo hemos dejado en el inventario. Aquí hay una comida que es... Estaba aquí. Es como una especie de... De estas hamburguesas de... Parece como una hamburguesa de estas vegetarianas metida en un blister de plástico, pero cuadrado. Con forma cuadrada. O sea, es un blister de plástico con carne dentro, con una especie de carne dentro. Y con forma cuadrada. Y lo teníamos, porque lo hemos conseguido, yo que sé, cogiendo en algún lau. Seguramente. O sea que si tenéis comida para el gato y... Fijaros bien y no la vendáis, ni la comáis, ni nada. Porque esto, por error igual, os lo podéis comer. Entonces, fijárosla. Porque así, con esto... A ver, vamos a... A ver los pinchos. Aquí tenemos de la main. Esto es lo que hemos cogido en de la main. Estos son... Otros folletos. El relicto, todo el lore. Esto lo dejo por si lo quiere leer alguien. Controles si es cidad magnética. Pum. Un poquito más lento. Tu, 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 tu. Vale. Y... Artículos. El mundo. Demonios japoneses de ayer y hoy. Los yokai. Esos son los fantasmas, bueno, los fantasmas más que demonios, ¿no? Serían los yokai. Agua, cromo, sangre, corta guerra. Bueno, supongo que... Tiri, tiri... Granjas de proteínas, exterminación aviar, zoonosis, esto lo hacen en la actualidad, lo de matar palomas, cuando en las ciudades grandes las palomas comen toda la comida que tiran los ciudadanos, se puede producir una plaga de palomas y trae muchas enfermedades. Exterminación de toda forma de vida, no toda forma de vida, pero en concreto con las palomas sí que hay problemas hoy en día, no hace falta que lleguemos al 2077, vale, Alfoods, vale, estos ya otros, California tal es el ocaso, esto es también lore de la ciudad, el manzano, la verdad es que hay un montón, tiene un montón de lore el juego, ¿se puede curar la cibercicosis? Budismo y cibernética, una perspectiva, esto es que los budistas no les gusta ponerse implantes en el cuerpo, creo que habla de eso, a ver, tecnologías, sustancias químicas, la culpa es de Batmos, Dr. Caos y Radon, esto es, ah, literatura, amor de una noche cromada, amor de una noche cromada, soy un androide, mil latidos por segundo, ahí suavecito, vale, estoy buscando la del gato, para ver si esta es, que alguien debe comer al gato, cualquier cosa vale, pero el pollo es lo que más le gusta, decirle pss 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 y vender echando leches, o sea, alguien anónimo, alguna vecina anónima nos ha dicho que le demos de comer al gato, y gente de Navec City, dragón domesticado, El hijo menor de los directivos Más poderosos Esto habla del hijo de Johnny Nowhere Es el que ha matado a su padre Y tal El loro del hijo Vale Y como hacemos lo de Se supongo que será No sé si aparece como misión O simplemente Creo que no Como hemos cambiado Aquí no hay playa Estas son misiones principales Curios secundarios Encargos Coches de momento no interesa Completas tampoco Libertad de prensa Detención de Sidric Tiene la piel del diablo Sí, es psicópata Viejos amigos Buah, esto es muy alta de Vale, la del gato no es ni No es ni misión siquiera Esto es Wakako Estas son las de boxeo Las del coche Esto es Hay que esperar que reparen el coche Y esta Esta es la del tarot Que la tenemos Vale Y Vale, esto es En principio iremos a ver a Judy Primero Y luego iremos a A ver si localizamos a Hellman En el Altered Life Esta es alta O sea que De momento altas no vamos a hacer Iremos subiendo de level Y además tampoco quiero avanzar demasiado En la principal Vamos a ir a ver a Judy A ver que nos cuenta De De la pista Del tema Pero antes que ir a ver a Judy Vamos a hacer la del Al vecino La del vecino Que yo creo que está En encargos Ahora caos Estas son Las del coche Podía tener una Una pestaña aparte Porque Madre mía No te lo hace aún más Esto es lo del Tal Vale Esta es la del vecino Vale Vamos a hablar con Con el vecino Vamos a pasar las horas Si hace falta Y así nos quitamos la del vecino Porque si no Esta misión Si no Si no Si pasa el tiempo Igual Vamos a ver Ah Esta Barri Te llamabas así ¿No? ¿Quién eres? V Tu vecina de arriba ¿Te acuerdas de mí? Hablamos de cochazos Estabas todo entusiasmado Con el Misutani Sion Yo te dije que era para flipados Una gilipollez como esa No se olvida Me echaste una miradita Estuve a un tris De largarme echando hostias A las Badlands Me acuerdo ¿Qué quieres? Solo quería ver Qué tal estabas Tus amigos dicen Que no sales de casa Y me da que sé Por qué es Ya lo he visto antes Es muy común En gente como nosotros ¿Nosotros? No tienes pinta de poli Llevar placa No te da el monopolio De sufrir por una pérdida Yo me las veo con la muerte A diario Te acostumbras Claro Hasta que le toca la china A alguien cercano ¿A ti también? Sí, a mí se me ha muerto Jackie Amigo, ya que entra Jackiecito Bueno Dice que entre Y ya sabes lo que va a pasar Voy al baño Aquí no hay nada No hay nada para A ver El ordenador Siendo hacker A ver Vamos a ver Coño, se mosquea Coño, se mosquea Y la red Aquí tiene la tele Vamos a sentarnos Yo también he perdido Alguien cercano Un buen amigo Cojonudo ¿Qué quieres decir Con tan bien? Espera El picho es Hecho un asco A él Hablado de él Y no moscas El mejor amigo Que he tenido Nos conocíamos De toda la vida El único Que nunca me juzgaba No tenías a nadie Con quien desahogarte En el curro Y Petrova y Méndez Petrova es buena tía Pero estas cosas No se le dan bien Y a Méndez No le llega No le llega la inteligencia O sea que los polis Tenemos que ser duros Que no puedo soportar Ver cómo matan a un niño Es de la vieja escuela Tampoco lo saben todo Vale ¿Me cuentas Cómo murió Andrew? ¿Importa eso? Causas naturales Murió de viejo Nada raro Solo tenía unos pocos años Menos que mi abuela Morir de viejo En Night City Eso se merece Un monumento Para que todo Dios Lo contemple extasiado Así es verdad Aquí todo el mundo Muere por un tiro En una urna cineraria Entonces Andrew era más un abuelo Que un amigo para ti Yo no diría tanto Era como No sé Una ventana al pasado O algo así Una ventana al pasado Me recordaba a mi yaya Nuestras conversaciones Me recordaba a mi yaya Ahí como se entere la yaya ¿Sabes? Era el último Te voy a dejar sin verendola Ya está Ya no hay más Conversación alternativa Méndez no sabe Una mierda de la vida Todos tenemos un límite Hasta él Lo que pasa Es que aún no ha llegado Al suyo Pero tú sí Y si tiene razón Y si soy un blandengue ¿No dicen Que solo los fuertes Sobreviven? Si no sintieras nada Su pérdida No habría significado Nada para ti Supongo Gracias por la charla V Necesito tiempo Para asimilarlo Claro Cuídate Este creo que Si no hablas con él Se acaba suicidando O algo así No estoy seguro Pero Aunque es una misión Así un poco Tonta Desde el principio Pero oye Tiene su Pasanaves en secundaria Tiene su Su trasfondo Sobre todo Habiendo perdido Nosotros a A Y aquí A nuestro compañero También Habla con los polis Busca el nicho De Andri Antes de hablar Con los polis Ah coño Podemos Vale Pues vamos a Vamos a buscar El nicho Por curiosidad Es que Aquí todo tiene Igual No es algo muy importante Pero Pero Mola que Que haya lore Y que haya trasfondo En las cosas Quiero decir Que no es algo importante En la misión final En la misión principal Pero Pero si me mola Personalmente El Me ir descubriendo Un poco Del lore De las misiones Que hay cercanas Vale Que no salen ya A veces parece Que como Se wea A ver No No Me times Me Ah mira Aquí hay Juego de guitarra Y eso es No Burrito No interesa Y aquí Mira Una apuesta Una Una máquina De De perritos Calientes O algo así Vacía Y con una especie De anuncio Y tal Para que se vea Curioso Espérate Que yo estoy yendo Para allí andando Bueno Vamos a Hacer la carta Del tarot Esta Que nos pilla de paso Y cogemos el vehículo El sol El sol El sol El sol El sol simboliza El éxito Es la carta De la libertad La renovación Y el ralente futuro Que nos aguarda El sol representa La verdad Pues su luz Siempre descorre La cortina de sombras Que oculta Sabrá los Los secretos del mundo También simboliza La grandeza Y el esplendor Mola Y tenemos aquí Un premio También Licorera Bueno Pues nada Una licorera Y más cosas Y tequila Vale Pues Vamos a la Y vamos a la tumba De este hombre Pero vamos a ir Vamos a ir en vehículo Porque está un poco lejos No está al lado Ah Esto es el cementerio Además Mira Hay otra carta Del tarot Bueno Vamos a coger la motillo Pero vamos a hacer Un pequeño cortecillo aquí Y ahora seguimos Muy buenas Samudmaster Tío Voy a parar el stream Porque quiero luego subirlo Y Vengo ahora Dale Dale F5 Samu Ahora estamos